Hey, Konnichiwa Madafakas, aquí el Prekin, reaccionando al ending número 2 de Bindan Saga a ciegas Sección que nació ya hace un tiempo, debido a que creo que mucha gente no está, a menos los que hacen este tipo de contenido No se está enfocando del todo en el tema musical, porque cuando uno reacciona un opening O te estás fijando más en lo visual o en lo musical, nunca hay un equilibrio adecuado Así que yo he decidido pues, digamos, innovar, ¿vale? De momento soy el único que hace esto Entonces yo estoy reaccionando a lo que es la canción, pero solamente musicalmente Y luego, mucho más aparte, ya con el pensamiento de que la canción me ha gustado o no tanto Lo comparo con las visuales y pues queda eso, así que dicho esto, voy a reaccionar lo que es el ending Y más tarde vamos con el opening, así que dale Vale, yo estoy listo, empezamos en 3, 2, 1 ¿Vamos? ¡Gracias! 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 Hostia, tío, de verdad No sé, mira ¿Sabéis el problema Del tipo Del anime, así, en general Del anime, que los endings Nunca acaban De gustar tanto como son Los temas principales, o lo que es el opening Pero Binlan Saga, entre Otros, unos, muchos Cuantos, ¿vale? Los endings Están igual De fuertes, intensos Que se te quedan grabados, como los Openings, porque el opening, el deber Del opening, es atraparte Darte la introducción a lo que vas a ver Y el ending, pues muchas veces, mucha gente Pues como que no le da mucha importancia Pero los endings de Binlan Saga Comparado con el anterior, este también Un puto 10, eh, de verdad Endings de Binlan Saga Aún no llegó a la temporada 2, ¿vale? Porque yo estoy rechazando el anime Al tiempo, me he enterado De los openings que hay en cada pausa Así que, esto ya Lo tenía planificado, en plan de grabarme Esto no ha sido por inercia Esto me lo he preparado, y aquí estoy Pero en verdad, el ending 2 Está muy bueno, tío Me es puto encanta, tío Así que, ahora sí, me muero de ganas De ver cómo habrá sido lo visual Pero antes de lanzarme con Con el tema del ending, pues me gustaría hacer Otras cosas, o sea Tú no lo sabes, pero ahora mismo estoy Planificando futuros videos Y hay mucho que hacer, así que Se llevan hasta aquí Gracias por, por verme, por verme escuchar Gracias por verme escuchar Si por algún motivo no he puesto la canción, pues Déjame decirte que en Youtube Existe algo llamado Derechos de Autor Y depende del autor si te quiere Permitir compartir la canción O si te lo bloquea Si me lo bloquea, pues entonces Habré puesto una cover Si no me lo ha bloqueado, pues Habrás escuchado Visualmente no lo he puesto Porque igualmente Hay que evitar problemas con Con reclamaciones Ya tenía un canal jodido No quiero también joder este Así que, con esto dicho Me despido Gracias Y... Hasta la próxima Venga, a cuidarse Adiós